Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 3, la segunda balota es la número 0, continuamos con la tercera balota es la número 4, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 5. 30-45 es el Chontico Millonario para hoy lunes 10 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden que los esperamos más adelante para que juguemos el Chontico Noche. Feliz tarde para todos.